Mi amado, mi amado, que todo lo que ves me he preparado para ti Mi amado, mi amado, yo soy la tsunami que te vi Que mi amado, mi amado, que mi amado, que todo lo que ves me he preparado para ti Usted tiene en su mano una semilla de mostaza Yo quiero que por favor me proyecten el texto Ya conoció la semilla de mostaza ¿verdad? No pierda esta actitud de adoración Eso es lo único que Dios te pide Es lo único que Dios te pide ¿Tenemos el texto? Lucas 17.6 Si ustedes tuvieran fe Una fe tan pequeña como lo que tienen en la mano Muchos de ustedes hubo que darle varias para que no se le perdieran Podrían decirle a este árbol Escuche Y un árbol no crece y se hace de la noche a la mañana Un árbol requiere años para ir haciendo anillos Anillos en torno a la pulpa Y lograr ser un árbol Yo no sé cuántos anillos ha puesto el enemigo alrededor de tu salud Física, emocional y espiritual Pero si tú tienes fe Tan poquita como esto Tú le vas a decir A ese árbol Que afecta tu salud Desarraigate Y plántate en el mar Y esto es sencillo Lo único que crece en el mar son manglares Todo lo demás Se seca indefectiblemente ¿Está oyendo lo que dice? Vete al mar Y les obedecería Si usted vino esta noche Algunos vienen porque tienen la fe De que van a encontrar la sanidad a su necesidad Algunos vinieron por curiosidad Otros vinieron a acompañar La barra Que vamos a acompañar Vamos a darle ánimo a la gente Escucha lo que dice la escritura En Colosenses 2.7 al 10 Arraigados Y edificados En él Confirmados en la fe ¿Cómo se les enseñó? ¿Qué les he estado enseñando últimamente? ¿O qué les hemos estado enseñando? Mi tren ministerial Le estamos enseñando acerca de la fe ¿Verdad? Le estamos enseñando acerca del poder Le estamos enseñando acerca de la manifestación Del Espíritu Santo y su presencia Le estamos enseñando sobre el poder ilimitado de Dios ¿Qué está aprendiendo usted? Y si en esta noche usted trajo estructuras viejas Es que a mí no me enseñaron así Déjeme decirle Cuando yo comencé en farmacia El tratamiento de elección era Aspirina Bayer 500 miligramos Cada 4 a 6 horas Para el dengue Escuche Para el dengue Libro Merck de la salud Mucha solución fisiológica Y todos los enfermos de dengue Se murieron en esa época ¿Sabe qué dice hoy? De broma es la acetaminofén Y moscas que usted tome otra cosa Pero casi en el punto de que no tome nada Porque no sabemos si eso le va a hacer daño Cuando usted con su fe cristiana Lo que le enseñó el abuelito tal Sirvió en aquel momento Pero cuando usted viene con Aspirina Bayer Atacar el dengue del tiempo presente Usted lo que va a hacer es matar gente Pregúntese Si ahorita tratan el COVID Con un montón de retrovirales Y de exametasona Como estaban haciendo hace 2 años En 2 años nos tocó aprender A costa de muerte Que no necesariamente Era el tratamiento sintomático apropiado ¿Verdad? ¿Qué nos habla como iglesia? ¿Dios cambia o no? Dios siempre fue el mismo Los que inventamos cambiar la doctrina Es otro Y si la Biblia dice Que usted necesita fe Como el grano de una mostaza Entonces ¿Quién soy yo Para decirle que usted necesita real? Que usted necesita una siembra Que usted necesita traer un camión De no sé qué cosas para acá Que usted necesita que sea luna llena Que usted necesita que salga el lobo De la medianoche Que usted necesita honrar pastor Y cambiarle el nombre Y ponerle el nombre El super saiyajin Z De los recontrapóstoles ¿Dónde dice eso? ¿Sabe qué dice? Tú lo que necesitas es fe Que es del tamaño de una semilla De mostaza Y mi esposa lo acaba de decir ¿Dónde está tu confianza? Lo dijo en el poema ¿Dónde está tu confianza? Ahora mira tu mano Y ahí debes poner tu confianza Tu confianza debe ser de ese tamaño Eso es lo único que te pide Dios Que tu confianza sea de ese tamaño Es lo único que te pide Dios Que tu confianza y tu fe sea de ese tamaño Y eso es lo que me he esmerado Y nos hemos abocado a enseñarles Iglesia A no depender del hombre Sino a depender de lo que dice la palabra Y la palabra dice Eso es lo que tú necesitas Confirmados en la fe Se les enseñó Y llenos de gratitud Cuídense de que nadie los cautive Con vana y engañosa filosofía Que sigue tradiciones humanas Ay papi La que está de acuerdo Con los principios de este mundo Y no conforme a Cristo Esta palabra quien le enseñó Ese le enseñó Pablo La semilla de mostaza La enseñó Pablo La enseñó Pedro La enseñó Domingo ¿Quién le enseñó? Salió de la boca de Cristo Salió de la boca de Cristo Salió de la boca de Cristo Entonces enseñamos lo que Cristo dijo Creemos en lo que Cristo dijo Y practicamos lo que Cristo dijo Termina diciendo el texto Toda la plenitud de la divinidad Habita en forma corporal En Cristo Y en Él Que es la cabeza de todo poder y autoridad Ustedes han recibido la plenitud Aleluya Quiero rápidamente Por aquí quiero a Saida Y a Alexis Y como está esa filita ahí Venga José Jesús Se me ponga uno sí Uno no Quiero por aquí a Carlos Quiero por aquí a Juan Quiero a Pedra Quiero a Pavón Y quiero a mi esposa Póngase aquí Viendo a la gente En una fila Ok Quiero un joven para irlo entrenando Voy a agarrar dos jóvenes para entrenarlo A los panas Samuel Y Víctor Vengan entrenarse Y a Luis Arturo Zairo Póngase ahí Al lado de su madre Vengan entrenarse Ok No sé cuándo somos Perfecto Hasta allí Perfecto Nunca me pego Son diez Y aunque está obvio ahí Son once Vamos a darle El nivel de autoridad Miguel Métase aquí Miguel Mente Aquí está su puesto Y lo tiene Somos doce Quiero doce Personas con afecciones Físicas En esta hora Que pasen Y no hay pele Son doce Cuando se cumpla el cupo Los jujones me ayudan Y tienen que Parar el sistema Doce rápidamente Uno frente a cada uno De estos ministros Entonces guarde la semilla de mostaza Y usted puede guardar la semilla suya Ya sabe como es la semilla de mostaza Guarde la semilla suya Ok Eso me gusta Orden Obediencia Póngase de frente Cara a cara Con el que le va a servir Cara a cara Con el que le va a servir Cuando tenga los doce Se paró Ok Creo que ya están los doce ¿Verdad? Listo Paramos No corra nadie más Pare ahí ¿Cuántas personas quedaron De las que vinieron acá? Dos Luis Francisco Cotélas allí Usted espere Por su fe Se ganó Perfecto ¿Quedó claro ahora? Ok La Biblia dice Que pondremos la mano Sobre los enfermos Usted va a poner la mano Sobre el hombro de esa persona Puede ser el derecho O el izquierdo No importa Póngala su mano Ya estamos obedeciendo La palabra Llamarás a los líderes De la iglesia Pondrán la mano Sobre los enfermos Orarán por ellos Y estos sanarán Ok Ahora todo el mundo Los ujieres Tienen que estar moscas Porque veo que Algunas partes Están vacías Si necesitan refuerzo Búsquenme refuerzo No quiero un accidente No quiero un accidente ¿Ves? Ya comenzó Sin necesidad de comenzar ¿Ves? Listo ¿Está viendo? Porque lo hace el Señor Ok Quiero refuerzo Escuche esto Esta va a ser la oración Jesucristo Dio la palabra Dice Somos sanados Por el nombre De Jesús Por eso en esta hora Aunque yo haga la oración Usted le va a decir A la persona Que tiene al frente Eres sano O eres sana Por el nombre de Jesús Ese es todo Lo que usted va a decir En esta hora En el nombre Y la autoridad de Cristo Exaltamos el nombre De nuestro Rey Y decimos en esta hora Eres sano Eres sano Eres sano En el nombre de Jesús Ese es todo Listo Alabe Alabe Señor En tu aposento Me levantaré En tu aposento Me levantaré En tu aposento Resucitaré En tu aposento Me levantaré En tu aposento En tu aposento En tu aposento Personas del recinto Venga rápidamente Cuatro Y póngase con La hermana Anabel Preséntese La hermana Anabel Cuatro personas Que necesiten sanidad De las que quedaron En el aire Aquí están Aquí están dos Cuatro más Hay cuatro más Ok Hay cuatro más Listo Se cerró Usted dirá ¿Por qué? Ay ¿Qué es esto? No Recuerde el estanque De Betesda El estanque De Betesda Se movía las aguas Un momento Cuando no se movía Aquí no había más Nada que hacer Aquí se está moviendo El agua Para la gloria Del nombre De nuestro Rey De Reyes Señores y señores En esta hora Recibe tu sanidad En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Recibela Ahora Aleluya Recibela ahora De Jesucristo Ecjon me Levantare I ¡Gracias! ¡Gracias! No debiera pasar de tres personas aquí Que están siendo afectados, perturbados espiritualmente ¿Qué es perturbación espiritual? Se les sientan en la cama Oye ruidos en su casa Mucho, mucho, mucha conflictividad dentro del matrimonio E inclusive ¿Usted está consciente Que en su casa, en su familia Usted viene de un hogar Donde se practicaba brujería, hechicería Y a usted lo pactaron Ok Estas personas que pasaron son De la del segundo lote O del primero Son para sanidad, para lo de la perturbación Perfecto, pónganlo un poco más para acá Ok Todos los demás ustedes me respaldan Pastores, tomen su asiento Gracias Solo tres Excelente Ah, viene Tráeme la que llame Ahorita otro Otro procedimiento ¿Verdad? En unos apenas sanidades En otros liberaciones Ahorita se queda conmigo Humberto Se queda Carlos Y se queda mi hermano Miguel Gracias, siervos Bendiciones para ellos Bendiga a esta gente Bendiga a esta gente Ok Perfecto No, quédate Isaac Se sienta Obi Mi esposa sigue haciendo su trabajo Alrededor Perfecto Perfecto Ah bueno La palabra del Señor dice Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Así que todo espíritu de opresión Todo pacto Toda obra satánica levantada contra ti Todo trabajo que te montaron Todas estas cosas en esta hora En la autoridad de Cristo Las revertimos por la autoridad de Jesús Quebrantamos eso que está operando Y en la autoridad de Jesús En este momento Te declaro libre En el nombre de Jesucristo Todo lo que te ata Se rompe esta cadena Se rompe esta cadena Se rompe la cadena En el nombre de Jesús Se ha rota la cadena Se ha rota la cadena Se ha rota la cadena En el nombre de Jesucristo Todo pacto que hiciste Toda palabra de maldición Prosperida o salida de tu boca Se rompe en esta hora Se rompe en esta hora Se rompe en esta hora En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús 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 ¿Ustedes aceptan a Jesús En el nombre de 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 Jesús Último anuncio Hoy hay transporte para que estén pendientes De aquellos que viven lejos Cuando al salir Estén atentos Así que hoy vamos a aplaudir porque La presencia de Dios una vez más lo hizo otra vez Aplaudan hoy Pueblos todos Gritan ¡Hey! Al Señor Aplaudan hoy Pueblos todos ¡Hey! Al Señor Como hace victoria Oh, oh, oh Como hace victoria Oh, oh, oh Tú eres el eterno Dios Brilla hoy tu luz Que todos puedan ser Te diste esperanza a Dios Te diste en la cruz Para salvarnos Para salvarnos de... ¡Canzamos! ¡Aleluya! Cristo vivo está Aplaudan hoy Aplaudan hoy Pueblos todos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! ¡Oh! 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 Con voz de victoria No diste esperanza a Dios Venciste en la cruz Para salvarnos de Aleluya Cristo vivo está Vivo está Aplaudan hoy Pueblos todos Gritan al Señor Aplaudan hoy Pueblos todos Gritan al Señor Con voz de victoria Con voz de victoria Oh 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 Vive tú, vive tú en mí Es el poder de tu victoria Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Aplaudanlo Aplaudanlo Pueblos todos Grande al Señor Aplaudanlo Pueblos todos Aplaudanlo 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 Aplaudanlo